En medio, en medio Córrete, córrete No te quedes parado Venga Junior, venga Junior Venga, párate, párate Regresa, regresa Regresa Brian, regresa Tú primero Venga, venga Venga, venga A la banda, a la banda Brian A la banda, a la banda, córrele, córrele Bien, intentado No los dejen Bien Johnny, bien Se pegó, se pegó Se pegó en la cara En la cara